BioBioChile.tv presenta BioBio Cultura A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura Bienvenidos. Hemos invitado a Alexis López, director del programa Energía Alterna. Y lo hemos invitado porque en estos días ha habido buenas o malas noticias respecto a la materia energética chilena, es decir, cómo se está evolucionando el tema. Gracias por la invitación, Ecio, y efectivamente yo creo que hemos tenido un par de semanas de buenas noticias respecto a la materia energética de Chile. Un par de semanas atrás se licitaron mil megawatts para los próximos 20 años de generación y se los ganaron íntegro las ERNC, las energías renovables no convencionales, lo que efectivamente es una buena noticia para el país. Ayer salió una nota respecto a que se acaba de conectar una parte de la mayor planta de energía solar fotovoltaica que está en el norte de Chile, que va a ser la mayor de Sudamérica, y que ya está entregando su energía a la red. Así que en general veo que hay un avance en términos de lo que va a ocurrir a corto plazo en nuestra materia energética, que todo indica que para el año 2020 va a tener un 20% de generación por ERNC y que ojalá para el año 2050 pueda ser completamente de energías renovables no convencionales. ¿Y eso qué cambios profundos, reales trae? El problema del impacto de la energía en términos de la cultura y la sociedad es una discusión de larga data. Hay básicamente dos posturas respecto al tema. Una que dice que estamos un poco determinados por la tecnología y que la cultura y el desarrollo de las ideas a nivel cultural serían producto de las tecnologías, es decir, sería una función de la tecnología, y entienden a la energía de esas teorías como parte de esta infraestructura tecnológica. Y por otra, la que dice que son las ideas, y por ende que son los principios, los valores, la filosofía, que determinan el desarrollo de ciertas tecnologías. En el fondo de ambas está el problema de la energía como tal, y yo creo que podríamos entrar en el tema del análisis de qué determina, en términos sociales, el uso de la energía, y cómo a lo largo de la historia del hombre ha sido la energía, en realidad, el fundamento del desarrollo de las culturas, las civilizaciones y la idea. Ciertamente, es decir, el tema de la energía es central, porque finalmente sin energía uno no puede hacer. Ahora, ¿qué va primero? Es decir, si es la tecnología o son las ideas... Esa es la discusión teórica. Es una discusión teórica. Pero en términos concretos, el hecho de transitar a otro tipo de energías, ¿qué cambios puede provocar? Lo que está ocurriendo en el país hoy día es que cada vez más los chilenos nos damos cuenta, y ojalá que esto se incremente, de que no podemos seguir dependiendo en el país de las energías fósiles y en el fondo de traer energía de otros países hacia Chile. No podemos seguir dependiendo de la energía de otros para el futuro de nuestro país. Y en ese sentido, Chile, que históricamente había sido considerado un país muy pobre en, por lo menos, energías fósiles, hoy día está considerado uno de los países más ricos del mundo. Si no, tal vez el más rico del mundo en energías renovables no convencionales. El hecho de que, por ejemplo, en Europa, el mejor lugar de energía solar de toda Europa, que es Alicante en España, sea equivalente a Santiago, en términos de la radiación solar que recibe, y que el resto de Europa sea equivalente a Coyhaique, en Chile, es decir, que en ningún país de Europa tengan la potencialidad de lo que nosotros tenemos en el desierto de Atacama, que es capaz de abastecer completo al país de energía y además para exportar al resto del continente, implica una profunda transformación en el modo en que hemos estado utilizando la energía en el país, por una parte, generándola, produciéndola, y por otra, en las relaciones de poder que se han establecido a lo largo de la historia en Chile respecto de la generación y producción y consumo de energía. Yo creo que el cambio va a venir, porque hoy día deben ser un centenar, doscientas casas en Santiago, por decir un número, no creo que haya una estimación todavía, tal vez llegue al millar de casas, yo creo que estoy exagerando, que tienen paneles solares puestos en sus techos, de todo nivel, casas de nivel medio y casas de alto ingreso. Pero cuando eso sea tendencia, y cuando ya no sean mil, sino sean cinco mil, diez mil, veinte mil, cien mil casas en la región metropolitana, y si eso sin contar al resto del país, que estén generando su propia energía y que no dependan de la generadora y de la distribuidora y de la comercializadora de la energía, sino que se autoabastezcan, y más aún, que vendan parte de la energía que están generando al sistema, entonces las cosas van a cambiar. ¿De ahí el poder? ¿De ahí el poder? ¿A quiénes proveen los equipos? Vamos a tener posibilidad nosotros mismos de generar algún tipo de sistemas, por ejemplo, en energía mareo motriz, Chile tiene una buena probabilidad de desarrollar tecnología o por lo menos a nivel de desarrollo de sistemas. Se está trabajando en eso, hay un instituto que se acaba de formar que va a meterse en ese tema porque tenemos ventajas comparativas muy importantes. Pero el poder en sí mismo y la discusión sobre el poder, por lo menos en términos de generación y con lo que estoy planteando a nivel doméstico, varía. Uno puede constatar eso. Yo no te podría decir hoy día si las relaciones de poder al interior del Estado de Chile, y esto a la vez visto a nivel internacional, van a variar. Pero el hecho concreto es que van a variar, o quién va a predominar más bien, pero que van a variar, van a variar. Es muy diferente cuando tú siempre tienes que estar dependiendo de un tercero para tener energía a cuando tú generas tu energía. Eso es un hecho. Las tecnologías han mejorado enormemente la eficiencia. Así es. ¿Eso va a significar que a futuro se va a consumir menos energía per cápita? ¿O a pesar de esos cambios tecnológicos, los seres humanos cada vez vamos a seguir usando más energía? Es una buenísima pregunta porque lo que muestra la tendencia mundial es que hay una asociación entre el nivel de desarrollo y el nivel de consumo de energía. El hecho de que el hemisferio norte... Es brutal. Es brutal. El hecho de... Sí. Los datos son más o menos así. Depende cómo se mida. La energía en el planeta está muy mal distribuida. En el hemisferio norte se consume entre el 70 y el 90% de la energía que se produce en el mundo, teniendo una cantidad de población que no es equivalente. Y en el hemisferio sur se consume el resto. Ahora, ¿qué relación de población hay entre el norte y el sur? Hay más población en el norte. Eso no hay ninguna discusión. Pero no olvidemos que esa energía que se consume en el hemisferio norte se hace a costa de recursos que se sacan del hemisferio sur. Los recursos para que esa energía se distribuya, por ejemplo, hablemos del cobre, se sacan de acá. Y así otros más. Entonces, no es que simplemente hay una equiparación entre cantidad de población, cantidad de energía consumida y recursos. No. El hemisferio sur es muchísimo más rico en recursos naturales que el hemisferio norte. Lejos. Entonces, el desarrollo que se ha venido manifestando a nivel mundial, yo diría desde los últimos 200, 300 años, la revolución industrial en particular, ha sido a expensas de los recursos naturales del hemisferio sur, donde estamos nosotros. Ahora, el consumo en Estados Unidos es per cápita, prácticamente el doble que en Europa. Sí. Y no necesariamente, yo no diría que Estados Unidos es el doble desarrollado que Europa. Depende de cómo me llamamos el desarrollo. Desde el punto de vista norteamericano, yo soy el más desarrollado del mundo. Si quieren medirlo en términos de capital cultural, o si quieren medirlo... Bueno, hay variaciones. Lo que es claro es que se puede lograr... El índice de calidad de vida. Claro, exacto. Yo creo que está apuntando al hecho de que la calidad de vida, el nivel cultural, el acceso a bienes, etc., se puede dar en condiciones de menor consumo, como Europa demuestra. Ahora, también hay que mirar el fenómeno de Europa, que es un continente, o un pedacito de Eurasia, que básicamente hoy día está colapsado. No tiene recursos naturales. En Alemania se está explotando lo último de carbón que está quedando, que es de muy mala calidad, incluso eso casi es quisto, y eso lo explotan. Y agotaron sus recursos. Lo que era la selva negra alemana, hoy día es un paseo de campo nomás, no es más. Suma y sigue. Entonces, de todos modos, esa comparación sigue siendo un poco no muy buena, porque hay otros elementos que hay que tomar en consideración respecto al caso europeo versus Estados Unidos. Lo mismo habría que hacer si se compara China con Estados Unidos, por ejemplo. En China tiene menos de un tercio de la población que está metida en un sistema de consumo y el resto de la población todavía hay una economía agrícola. Luego, los consumos de energía en esa cantidad enorme de población china no son equiparables ni siquiera dentro de la propia China. ¿Y para qué comparar con Estados Unidos? Pero frente a eso, tienes un resto del planeta donde los niveles de consumo y de generación también de energía son muchísimo, muchísimo menores. Entonces, ya hay un problema en la distribución de energía. Y el dato relevante para esto, y es un tema central para que la gente dimensione el cambio que va a venir, es que la energía que todo el planeta consume en un año, en todas las fuentes de energía convencionales, es equivalente a la energía que nos proporciona el sol en un puro día de luz. Y si no entonces apuntamos hacia el desarrollo de energía sustentable solar como primera fuente, estamos condenados. El petróleo se va a acabar, hay una curva que ya está en descenso, probablemente dentro de los próximos 100 a 200 años, dicen algunos, pero se va a acabar. Y el modelo de civilización basado en el consumo de combustibles fósiles se acaba, hay que reemplazarlo. No, además es un sistema que es muy contaminante, no es que la solar no sea contaminante, son contaminaciones distintas, pero claramente es una contaminación compleja. Y el Santiago lo tenemos claro, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Y en China y en... Pero pongámosle el ejemplo de lo que tú preguntas, ¿qué va a cambiar? Vamos a suponer que el 2050 tenemos un matriz 100% RNC, fundamentalmente solar fotovoltaica y eólica. Resulta que la electricidad, que ya está pasando y va a seguir pasando, va a caer a precios muy, muy bajos. Y eso significa que podríamos cambiar todo el sistema completo de locomoción del país hacia electricidad. Tener trenes eléctricos, tener automóviles eléctricos, híbridos, hidrógenos u otros, pero no seguir usando petróleo, ni derivados del petróleo. Eso cambia. Se acabó el problema de la contaminación de Santiago, porque las industrias van a funcionar con electricidad, no con gas, no con petróleo, etcétera. Y la calefacción, etcétera. Todo, todo. Si con electricidad gratis, comilla, muy barata, se puede hacer. Cambian las cocinas, cambian los califons, cambian todo. Entonces, si tú analizas por el lado de cómo impacta el hecho de que dejemos de depender de los combustibles fósiles y pasemos a energías renovables, es formidable, es absolutamente formidable. Se acabó la contaminación. Por ejemplo. De lo que dependemos de los cambios tecnológicos. Es decir, efectivamente, hacer accesible la tecnología solar, que de hecho, bueno, en los últimos cinco años ha bajado los precios. Enormemente. No, brutal. Es impresionante. Un panel solar doméstico, para uso doméstico, se necesitan por lo menos seis, pero con uno. Costaba hace cinco años atrás del orden de 200.000 pesos. 200.000 pesos. Usted tenía que comprar seis, tenía solo en paneles 1.200.000 pesos. Hoy día el mismo panel está a 35.000 pesos. Y viene una revolución formidable, que es realmente sospechado el alcance que va a tener, que es la revolución del grafeno. El grafeno que es el grafito, el grafito que ocupamos para escribir, que va a generar impacto, y ya está generando impacto, en múltiples, múltiples tecnologías, pero una de las que va a ser directamente impactada va a ser la tecnología de las baterías, van a venir baterías que van a cargarse a nivel del celular, por ejemplo, en minutos, y eso pasa del celular a la batería del automóvil, a las baterías de los automóviles eléctricos, hasta llegar a las grandes baterías, o bancos de batería, por ejemplo, en las subestaciones eléctricas. Y por otra parte, vamos a tener un impacto directo sobre los paneles solares fotovoltaicos, porque la eficiencia máxima de los paneles actuales es del orden del 45%, una cosa así. Se estima que con grafeno incluido, como principal soporte, vamos a tener paneles solares de una eficiencia del 80%, o sea, una capacidad de generación impresionante. Bueno, es pasar de... Si hay paneles a cuatro o a tres. O a uno, o a un panel, con precios muy bajos. Entonces, estos impactos tecnológicos, efectivamente, están ocurriendo, y además, yo te diría otra cosa más relevante, no es que los actores en Chile, ni el gobierno, ni se hayan puesto de acuerdo en que... ¿Sabes qué? Ha sido un problema casi estúpidamente de mercado. Como China ha presionado en la fabricación de paneles solares y los precios han bajado, y están produciendo como locos, Estados Unidos también, todo el mundo, los precios han bajado. Y naturalmente, por un problema de mercado, es imposible, y de hecho, lo que probó la última licitación es que es imposible que las generadoras convencionales puedan competir con la RNC a corto plazo, porque no les da el precio, porque no pueden competir con los precios de generación que tienen las energías renovables no convencionales. Así de simple. Ni siquiera porque se hayan puesto acuerdo y una planificación estratégica del Estado. El Estado aquí lo que dijo en Chile fue, mire, vamos a abrir la puerta, primero a un tímido 10, 15% RNC, después dijo un 20, ya estamos sobrepasados de lo que la ley exigía en dos y media veces, vamos a llegar cinco años antes a la meta que se esperaba del 20% de generación al 2025, vamos a llegar al 2020, y eso significa que hay otras fuerzas que están operando, y esas fuerzas no las controla el Estado ni los empresarios en general, hay un problema sistémico en esto y es que el mundo necesita pasar de energías fósiles a energías renovables no convencionales, es un hecho, y está ocurriendo además. Bueno, es más económico y es tan simple como es. Es más económico, es más económico el aporte. Una persona hoy día en Chile puede invertir del orden de entre un millón y dos millones de pesos y va a bajar más, pero digamos en ese rango y dejar de pagar cuentas de luz el resto de su vida. Ya no estamos hablando de lo que se decía por parte de las generadoras convencionales de que la energía renovable era inconsistente, que se caía, que generaban en el día y no, eso ya está todo desmitificado. Fue una campaña comunicacional que se agotó en cinco años y el hecho concreto además es que a la gente se le estaba diciendo mire esto es muy caro todavía usted va a tener que invertir seis millones de pesos, ocho millones de pesos, nadie está dispuesto a hacer esa inversión de rango medio y hoy día ya están los precios entre un millón doscientos y dos millones de pesos para tener energía propia. Resulta que cuando tú le quitas la carga a una familia promedio chilena del pago de la cuenta luz y paralelamente por ejemplo del pago de la cuenta el gas porque ponés cocina eléctrica y así suma y sigue de la calefacción suma y sigue le das un amplio espacio de libertad para invertir esos recursos en otra cosa y eso va a ocurrir y está ocurriendo. El tema son las baterías hoy en día. En España le pusieron un impuesto a las baterías en España ya se dieron cuenta algunos de que tienen que frenar por algún lado este fuerte impacto que están teniendo la RNC y lo primero que hicieron fue ponerle un impuesto a las baterías para que la gente tenga que pagar por algún lado. Las baterías todavía tienen problemas las baterías todavía generan contaminantes por desuso etcétera pero el grafeno va a haber un cambio con eso importantísimo y el litio está directamente asociado nosotros tenemos todo el mundo sabe hay que ver quién va a seguir a cargo del litio en todo caso un detalle no sé claro un detalle no menor una vez solucionado aquello y que el litio vuelva a pasar a la mano el Estado ojalá que el Estado haga lo mismo que hizo Bolivia Bolivia que tiene tanto más litio que nosotros y hay cosas que hay que aprender de los bolivianos estuvo dispuesta a entrar a la licitación del litio siempre y cuando en las empresas que se licitaran y se formaran el Estado tuviera el 51% de la propiedad y además que las baterías se fabrican en Bolivia en Chile vendemos a granel lo mismo que hacemos con el cobre donde llevábamos lideno plata oro y así y seguimos vendiendo litio a granel lo ha hecho Regio la empresa que tiene a cargo el litio en nuestro país durante los últimos 30 años tenemos que aprender de Bolivia en ese punto tenemos que aprender de Bolivia también en diplomacia pero esa sería otra discusión ahora este cambio de la matriz energética que por un lado va a tener grandes productores de energía en el norte grandes empresas que generen y por otro lado muchos pequeños pequeños productores domésticos más otros domésticos y otros de medio nivel intermedio ¿qué impactos puede tener en las relaciones humanas? buena pregunta yo lo voy a pensar porque es una autonomía es magnífico yo lo voy a pensar a nivel de una población en Santiago podríamos decir en Rancagua y hasta Chillano más allá pero una población en Santiago en las poblaciones hay problemas clásicos de la vida del mes se acabó el gas un tema clásico en una población a nivel de Santiago hasta el día de hoy el tema de llegar a fin de mes con el balón de gas o con los balones de gas dependiendo del tamaño de la familia y de repente dejaste de preocuparte del gas porque tenés cocina eléctrica y tenés termo eléctrico para calentar el agua para bañarte se acabó eso que implica desde el punto de vista diario son unos cambios formidables el solo que una familia ponga un termopanel en el techo de la casa para calentar el agua ni siquiera estoy diciendo electricidad calentar el agua y solucionar el problema del agua caliente para higiene todos los días y es un costo que pagaba mensualmente que es muy alto para esa gente es alto en general del presupuesto familiar de una familia chilena promedio de población más de un tercio se dan pago de cuenta el otro tercio se dan movilización hay que decirlo y el otro en alimentación y se acabó liberemos un tercio del costo mensual y dediquemos la otra cosa ir al cine por ejemplo comprar un libro u otras cosas por el estilo cambia o no cambia por supuesto que cambia ¿eso va a requerir mayor conciencia? el problema de la conciencia es un problema anexo yo en eso discrepo la gente produce o reproduce o mayor conciencia mayor conciencia no en el sentido de de un buen manejo de esa energía porque la luminosidad en las noches porque claro todas las luces prendidas y eso en términos ambientales en términos del manejo de las baterías porque claro es una distribución de poder que requiere una un manejo comunitario también incluso vamos a ver si la ley lo permite porque con esto que estamos conversando podría haber una comunidad que se autoabasteciera y se vendiera entre ellos la energía o el vecino se le vende a otro o ya no se puede no claro que regulen el uso de la luminosidad porque afecta al vecino que manejen el tema de los residuos que generan vía baterías mi impresión eso implica un cambio en las relaciones es decir puede llegar a implicar un cambio en las relaciones sociales muy importante si mi impresión y lamento ser pesimista en esto es que no va a ocurrir que el Estado promueva políticas de un tipo de esta naturaleza o que tenga capacidad incluso de hacerlo en un Estado desmantelado hoy día y eso es un hecho creo que si puede ocurrir que el nivel de libertad que otorga este cambio energético a la gente en sí misma le permita tener espacios para reflexionar respecto a estos temas tú no puedes pedirle a una persona que tiene carestías en diversos ámbitos que se ponga a pensar en términos ecológicos o en términos no no puedes porque su problema diario es mucho más importante que eso pero si le puedes pedir a una persona que está entendiendo el fenómeno y el proceso que lo haga y por último creo que va a operar de nuevo de algún modo el mercado en esto ojalá el mercado en libertad y no con grandes corporaciones que se apropian del papel confort por decir algo sino que en qué contexto creo que va a surgir un mercado por ejemplo de reciclaje de todas las baterías y todo esto muy fuerte porque va a ser una demanda relativamente constante y es un buen negocio pero yo no creo que en Chile haya gente que esté pensando en términos formales el desarrollo de un país libre en términos energéticos ni siquiera creo que eso lo han preguntado yo creo que es una pregunta fundamental o sea más allá de la gente que está pensando en términos económicos comerciales financieros respecto al cambio de la materia energética hay un problema de fondo que es lo que estás planteando tú qué pasa cuando la gente se empodera porque está generando su propia energía y qué ocurre a partir de allí con las relaciones sociales vuelvo a ser pesimista yo creo que hay grupos de interés ideológico en el país que saben que esto va a ocurrir y que pesa la libertad que eso te otorga no le van a dar libertad a la gente para que pueda hacer lo que quiera hacer con esa libertad que va a tener creo que lo van a dirigir como siempre ideológicamente lo que pasa es que esa libertad que puede dar este cambio tecnológico en términos energéticos puede ser una libertad que obviamente en términos de asociación en términos comunitarios se puede potenciar se podría potenciar se podría potenciar pero también sería lo lógico sería lo lógico pero de nuevo tienes la otra posibilidad que es exacerbemos el individualismo exacerbemos el egoísmo exacerbemos la competencia por sobre la colaboración eso está de cajón es un hecho si ya no dependes de nadie pues es un modelo si lo quieres ver en el peor escenario de anarquía es un modelo anárquico donde nadie rige a nadie porque nadie tiene control sobre la energía de nadie bueno Alex otro día hablaremos de anarquía sobre qué tipo de anarquía puede generar eso o libertad digamos es que claro depende como lo quieras plantear yo lo estoy diciendo en la forma negativa sí claro no 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 por eso me lo planteo de forma irónica pero bueno pero un desafío lleva un cambio que estamos viviendo ya y que en los próximos años va a ser irreversible no irreversible que vamos a a vivir que vamos a disfrutar o vamos a sufrir dependiendo de cómo de cómo la sociedad como las autoridades como los poderes y como la gente los aborde yo creo que estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo un rato más todavía creo que el solo cambio de la matriz tecnológica no nos asegura la felicidad creo que ese es otro problema y estimo que es necesario que haya gente que hoy día se ponga a pensar en los impactos que esto va a tener en términos sociales culturales y políticos y sobre todo en términos del poder para que cuando lleguemos a ese momento por lo menos tengamos algunas ideas claras de qué queremos hacer con la libertad que nos habremos ganado simple bueno Alexi muchas gracias muchas gracias a ti que esté bien bio bio chile punto tv presentó bio bio cultura a cualquier hora siempre es tiempo de cultura hoy día me presente aine m mi me ahorita medio me